Rover P475, mejor conocido como Cíclope. Lo que debes de saber de este vehículo es que dos ex ingenieros de Rover utilizaron el chasis y el motor del Rover P475 para crear el deportivo Biplaza Marauder, pero no lograron tener éxito, y solo se produjeron 15 roadsters y coupés en dos años a partir de 1950 antes de que los aspirantes empresarios, algo abatidos, regresaran a Rover. El fabricante de la bicicleta de seguridad victoriana Rover comenzó a producir automóviles a principios del siglo XX y se convirtió en uno de los nombres más famosos y perdurables en el panteón de los fabricantes de automóviles británicos. Rover se movió hacia el mercado del lujo en la década de 1930 y mantuvo su atractivo para los automovilistas de la clase media después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, al igual que muchos autos a ambos lados del Atlántico, el anticuado Rover P3 de 1948 fue en gran medida una reactivación de la preguerra que llenó el vacío antes de que pudieran introducirse los nuevos modelos. Cuando llegó, el sedán de cuatro puertas Rover P4 rompió moldes. El diseño moderno tenía más que un toque de la nueva aerodinámica estadounidense. De hecho, el P4 debía algo más que un poco al contemporáneo Studebaker Champion, dos ejemplos del cual habían sido estudiados de cerca en las instalaciones de Rover. Este audaz plagio no fue del gusto de todos, pero el tiempo lo diría. La serie P4 duró 15 años y se convirtió en una favorita firme del mercado conservador objetivo. El P4 era en realidad una designación de fábrica que no se usaba popularmente, pero el P475 rápidamente adquirió el apodo de Cíclope. Esto debido a una lámpara antiniebla montada en la parrilla del radiador. Irónicamente, esta característica pronto se eliminó ya que interfería con la refrigeración. El motor provenía del Rover P3, pero la adición de carburadores gemelos mejoró el rendimiento. Se vendieron alrededor de 33.000 P475 originales, aunque cuando se añadieron los modelos evolutivos 60, 75 MK, 80, 90, 95, 110, 100 y 105 R y 105 S, el total para la serie P4 fue de más de 130.000 unidades. Con todos esos diferentes modelos, se podría suponer que hubo un cambio considerable durante la vida del P4 en evolución, pero de hecho, ese diseño icónico permaneció prácticamente inalterado hasta el final.